Dos años han pasado desde que Claudia Palacio no volvió a saber de su hijo Jafit, un joven de 17 años, estudiante que se ganaba la vida para el sustento de su familia como conductor en el corregimiento del Palmar del municipio de Dagua. Como madre afecta todo el dolor, el vacío, de no saber nada de él, de no tenerlo. La costumbre de siempre verlo, de saber que él iba a estudiar, de verlo ir, de verlo llegar. Por su parte, Marlene García ya lleva 19 años esperando el retorno de su hijo, quien salió una mañana a cumplir con sus labores diarias y nunca más regresó. Cuando se llevaron a Jairo Iván, yo les dejaba mensajes, porque como él tenía en esa época, se usaba el viper, y yo les dejaba mensajes rogándoles, suplicándoles a estos personajes que no me le hicieran nada a mi hijo, que era mi único hijo. El sufrimiento de una madre por la ausencia y el sinsabor de no encontrar una respuesta es el diario Vivir de cientos de familiares de las víctimas de desaparición forzada en el Valle del Cauca, quienes confían que a Colombia llegarán tiempos de paz. Votaré por el sí, a pesar, precisamente porque he vivido toda esta guerra, y pues la esperanza es que vaya cambiando, que la gente, que nos desarmemos, nuestros corazones. Es por esto que la gobernación del Valle, a través de la Secretaría de Gobierno, ha creado una ruta de atención. Que haga un reconocimiento a esos comités de derechos humanos en torno a las víctimas, que el CEREN, que es el Comité Especial de Seguimiento a la Investigación de las Víctimas que están amenazadas, funcione también descentralizadamente aquí en el Valle del Cauca. En el Valle del Cauca, 6.400 personas han sufrido este flagelo en el que las familias esperan que con los acuerdos en La Habana su historia no se repita.